Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la dirección, bienvenidos a un capítulo más de Minimal Escape Hoy señores vamos a hacer el stage número 6, espero como siempre que les guste y ustedes apoyen el video con su preciosísimo like Vamos a ver como nos va con esto chicos, he avanzado solamente un pedacito, por eso ustedes se van a dar cuenta que tengo una estrellita Esta parte de aquí, ya sé que tengo que correr, 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 correr y correr, y lo único que he hecho es subir por aquí Y encontré esta primera estrella, ojo mucha atención porque es súper fácil, solamente llegué hasta la parte de acá arriba Y aquí mira, automáticamente caí y cogí la estrella sin saberlo, vale, entonces ahora sí empezamos con esto Porque por aquí no tenemos paso, vale, entonces debemos entonces ahora devolvernos y vamos a explorar ahora sí Por acá abajo, tengo un poquito de miedo porque no sé qué habrá señor Ok Mira que al parecer todos los mapas tienen Vale, 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 vamos Vamos Uy, oh, me salvé, mira Todos los mapas tienen como una secuencia, si ustedes se fijaron cuando estamos bajando Había un reloj, el reloj que nos tocó la otra vez creo que configurar Bueno, a ver, aquí cae esto, entonces saltamos ahora Uh, ojo, ojo, ojo que eso está golpeando aquí, mira Opale Vale, saltamos Uy, Dios mío A ver, hay que hacerle con calma Perfecto, voy a hacerlo de a uno De a uno por aquí Uno por acá Uno por aquí Uno por acá Vamos Perfecto, ya lo estamos Logrando, vale, venga A ver, aquí, ojo que esto se va a caer, entonces tendremos que pasar rápidamente Ahí saltaríamos este y acá Ahora bajamos por aquí Muy bien, muy bien Ojo que están cayendo rocas Ok, me voy a ir A ver, ahora Oh, se vino otra, se vino otra Tengo que hacerme acá atrás Aquí nomás, aquí nomás Perfecto, viene otra más Voy a correr, voy a correr, voy a correr Y me voy a hacer ahora acá Perfecto, entonces ahora saltemos Esperemos un momento Y saltaríamos a esto Me voy rápido de aquí Vamos, 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 vamos Oh, my God Si no saltaba, me iba a matar Uh, hay que tener cuidado Porque esto sigue cayendo hasta acá abajo Mira, entonces sería caer aquí Vamos Y... ¿Qué es esto? Oh, santo Dios Esto está Esto está pegado, chicos Vale, vale, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Pequeño Vamos, vamos Vale, por lo menos me da un poquito de tiempo Ahora sí podemos saltar Perfecto Y llegamos a esto Ah, vale Venga, voy a Voy a empezar a saltar Porque Tengo miedo Que de pronto arriba Me golpee O haya chuzos O algo Entonces quiero ir suave Nos ha pasado Que llegamos con todo arriba Y nos chuzan Entonces Vamos suave Suave Y... Ya No hay problema Vale, por el lado izquierdo Está cerrada la vaina Y acá Que eso es como el de burbujas Mírala otra vez Oh, wow Jeje Una corriente Que me trajo solita Hacia acá Y aquí A ver ¿Qué es esto? Mira Wow Este es un puzzle Ya ahora A ver Tenemos color Azul Ok Verde Y rojo Bueno Y entonces A ver Vamos a reiniciar esto Por acá arriba Creo que hay Ok Está quieto Eso Ok Entonces entendemos Hay que mover algo acá Para que eso empiece a girar Entonces vamos a reiniciar esto Este puzzle Ya lo habíamos visto En este estilo En algo Otra forma Ay, mira Lo bueno es que me va dejando marcado Por donde van a ir los láser Tendremos entonces que pegarle A estos cosas de acá Entonces Movamos este Yo creo que por ahí Puede estar bien Oh Dios Vale A ver Este deberíamos moverlo Porque vamos a pegar Vamos a intentar pegarle Al Al primero de la derecha Abajo Vale Ahí Entonces Ahora A ver si este influye Si Alcanza a tomar algo La luz A ver Se va por acá arriba No Bueno Entonces Ahora Se supone que debemos Mover este Que es el último Y hacerlo Y hacerlo Que le coja De una vez Para acá Ahí Oh Dios Se ha pasado Se ha pasado Vamos a ver Sube 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 Deberíamos ponerlo Entonces Tengo que estar un poquito más Más acá Ah Ahí Perfecto No se me vaya a mover Nada más Porque si no Pierdo todo Vale Aquí entonces Ahora A ver Que pasa si presionamos Este Este Y este Uy Vale Lo hemos logrado Hay una cosa que hay que tener en cuenta Chicos Hay una cosa que hay que tener en cuenta Y es porque tienen color O sea Ahí pulsamos los tres Y hemos logrado Activar ese Pero es que esto es con colores Color rojo Venga No, no, no Me gusta porque se me activa esto Ay Dios santo A ver Aquí Aquí Y aquí Bueno Hay que ver eso Porque mira que El Hay un coso de color arriba A ver Ok A ver Puede estar aquí en el segundo No lo pase mucho Vamos a ver Mira El de arriba Es como color Voy a correr esto un poquito más Es como color Yo creo que sería que este sería ahí Es como color Rosado Y el otro es como color café parece Será que hay que hacer combinación de colores también A ver Este ya creo que puede funcionar Aquí Nada Vale Vamos a volverle a la vuelta Porque Vamos a pegarle Al de arriba Y con ese El de la derecha Así como están los lasers Debería estar bien Para pegarle aquí Y allá Vale A ver A ver Aquí Espera un momento Creo que me he pasado Aquí chicos Me he pasado un poco A ver Aquí sería Acá Oh Dios Qué problema con esto Me he pasado un poquito Aquí debería entonces ponerlo A ver un momento Vale Vamos a ver Dejémoslo ahí ese Y veamos entonces Debería ser este color Rojo No A ver Rojo con verde Amarillo Ay vale Esto va a ser por Por colores Chico Entonces Deberíamos poner el color A ver Yo creo que es color azul Sería azul con rojo Debería ser este color Ay Dios santo Lo que me suponía Chicos Mira Esto también No solamente lo hace Sino la combinación De colores Rojo Más azul Daría en este caso El color Que acabamos de sacar Vale Entonces Ahora Pongamos que nos queda faltando Este nomás Puedo manejarlo con este Ay Me pasé Me pasé Me pasé Oye Está chévere este puzzle Porque están combinando Lo de los colores Más Esto de mover los Los cristales Estos Vale A ver Aquí Ahí Este es color café Que si no estoy mal Quedaría de combinar Rojo Con verde Eh Pare Pero rojo con verde Aquí queda un color Como amarillo Pero bueno Lo hemos logrado Vale Lo hemos logrado Reiniciamos esto Bueno Creo que ya no es necesario Así que quería ver Que más hay por allá Quiero ver A ver Que más hay De pronto alguna estrella O algo No hay nada No Así que la vea visible No De pronto Puedan estar por ahí Escondiditas Pero voy a continuar Oh my god A ver Hay que esperar Hay que tener paciencia Aquí para poder pasar Yo creo que Ahora Está bien Se abre de una vez Se abre de una vez Pasamos Y Uy Dios Dios santo He quedado Quedado en una posición Incómoda Pero bueno A ver Aquí corro Hacia acá Ok Y ahora subimos Por aquí Muy bien A ver Pero hay que Aquí Me alcanzo a agarrar Ahí Hay que tener cuidado En esa parte Porque pronto Caemos Y Llegamos aquí Perfecto Opale Opale Hay que esperar Un momentico Chicos Hay que esperar Porque esto Vale Ahora Vamos 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 Ok Ok Muy bien Muy bien Nos mecemos Por acá Y Ahí estamos Perfecto A ver Que más viene Por aquí A otra vez Esto Bueno Esto hay momentos En los que me Me asusta un poco A ver Un momento Yo que pasa Si llegamos Aquí Luego aquí Luego aquí Luego aquí Luego aquí Luego aquí Luego aquí 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 Me voy Jejeje Perfecto Señores Uy Esto Que locura Esto Se me movió Un poco Esto aquí A ver A ver A ver Voy a Ok Esperemos 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 Solamente Él Ahora tendremos Que saltar Yo creo Chicos Saltar Adentro De él Ok Perfecto Y ahora 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 Salir De aquí Uy Dios Santo Dios Santo Chicos Vale Venga Aquí Llego un ratito Ya parado Aquí Resulta Que este Trencito Sale Chicos Y Tiene una Secuencia De tiempo Vale He estado Un rato Aquí Echándole Cabeza Esto Pero Entonces Lo que Entiendo A ver Es que Nos toca Correr Para acá No No he visto Solamente Estaba Viendo La secuencia Y me Quedé Hasta que Pasara Más o menos Tres veces El tren Porque Tiene una Secuencia Corta Entonces Oh Dios Santo Creo que Tengo Que Llegar Ahí Vale Lo escuchaba Lo escuchaba Muy bien Esto va a estar Interesante Porque Cuando vayamos En la mitad Va a volver A salir Según Mis cálculos Entonces Dios O sea Ya no hay Margen De error A ver Según mis cálculos Debería Salir Ahora Ahí está Sube Sube Uy Dios Mío Vale Increíble A ver A ver Aquí Vale Hemos visto Esto Perfecto A ver A ver Un momento La primera Es aquí La segunda Está acá Cerca del pato Aquí Exactamente Aquí Exactamente Aquí Pero quiero Arriesgarme Un poquito Más Voy a correr Voy a correr Voy a correr Me voy a ir A la loca A la loca A la loca A la loca Ok Dios Aquí Aquí me puedo salvar Uff Dios Estamos salvados Estamos salvados Y esto Y esto Que contiene Y por el lado De acá Oh Mira Dios mío Por acá Va a ser Por acá Va a ser La salida Entonces Oh Dios Vale Si o si Va a ser Por acá Chicos Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Rápido 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 Vamos Baja 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 Ok Upale Dios mío No puedo creer esto Si era por aquí Chicos Si era por aquí Por el otro lado Parece que es imposible Parece que por el otro lado La salida Pero si era por aquí Upale Si era por aquí Vale Por el otro lado Creo que no había opción Seguro Seguro Ahora subimos Y salimos Por allá Vamos a ver ¿Qué es esto? Poder de agua Perfecto Tomamos el poder del agua No veo estrellas Así por aquí Entonces Si nos vamos con uno No importa Ah Mira Mira Claro La secuencia normal Es por acá Por el otro lado Hubiese sido imposible Mira Mira Es que era muy rápido Ahora subo por aquí Perfecto Muy bien Y vale Vamos bien Vamos bien Perdimos una vida ahí Probando y todo eso Ah Yo tenía la duda De si de pronto A la derecha Había una estrella Vamos a ver Voy a correr Y me voy Me voy Me voy Me voy Ok Quieto aquí Ya voy a llegar Ya voy a llegar No me mates No me mates Saltamos Uy Lo logramos No puedo creerlo Vale Allá tenemos algo girando Por acá tenemos un espacio ¿Qué es esto? Ah Es como Ah vale Acá tiene que haber algo Yo creo Creo que podrá ser Algún nuevo pulsador O de pronto una estrella No hemos visto otra estrella Aquí 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 Sí señor Pulsamos esto ¿Y esto qué hace? Ah Lo que pensé Detener ese ventilador Muy bien Muy bien Muy bien Esperemos que venga La partecita dañada Oye ¿Cómo hacen esto? De preciso ¿No? Mira Qué chévere Está girando esto aquí Que nos podamos ir por aquí Con calma Calmita Con calmita Vamos ahora aquí Vale, vale Sube, sube, sube Arriba tenemos el poder Ya de tierra normal Así que con cuidado Ah O tenemos un ojo ahí Cuidado Tenemos un ojo ahí Así que Corramos Y empecemos a saltar Saltamos, saltamos Hay otro allá Vamos Salta, salta Se golpeó con ese Se golpeó con ese Salta Salta, salta Salta, salta Y pum Ok Wow Vale Aquí Me voy a ir con toda Me voy a ir con toda Porque no sé qué pasa Precaución dice Dios 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 Corre, corre, corre Corre Dios mío Esto Oh, cerraron eso Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Oh, santo Dios Dios mío Hay agua No puede ser Agua No puede ser Ay, a ver, a ver Ay, Dios ¿Arriba qué? Vale Vale, vale, vale Oh, Dios mío No puedo creer esto En serio Que lo estoy logrando a esto Ok, ok Con calma Esto es lo más Fácil Se supone Perfecto Viene el agua Sigue el agua Sigue el agua Vamos Agua, agua, agua Vale, rápido, rápido No, 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 no Sube, 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 sube Oh, Dios Oh, Dios santo Ahora otro Otro de estos En serio Saltemos 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 Ay, mamá Otro acá Otro acá Oye, me voy a regresar Me voy a regresar Ya que el otro había muerto Me regreso Muérete, muérete Ah, ok Oh, Dios ¿Qué sigue ahora por acá? Saltamos esto 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 Y pum, 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 pum Y Llegamos arriba ya ¿Terminamos? Hola ¿Qué hay por aquí? Otro puzzle ¿Qué es esto? Perdí Ah, esto es piedra, papel o tijera Perdí otra vez A ver, a ver Ahora Empate Ay, sí Es piedra, papel o tijera Gané Uh Ganamos una A ver, ¿y esto? Diez Oh, Dios Miren esto Chicos Qué chévere Ganamos diez monedas Y entonces A ver, otra vez Oh, gané otra vez Eso fue suerte O sea, simplemente estoy saltando Y pulsando lo que caiga Ocho Claro, mira Con las monedas O con lo que sea que estamos ganando Estamos llenando Este Este pozo aquí ¿Eh? Porque no tenemos poderes del agua A ver Otra vez ganamos Jeje Tenemos una racha ganadora Dos No, pero solamente dos No me sirven A ver Pum Ahora Las vainas no están solamente en ganar Sino en sacar un buen puntaje Vale Un número alto Por favor Un número alto Un número alto Nueve No está mal Nueve no está mal Con nueve ¿Será que alcanzamos ya a llenarlo? Nada Todavía no Todavía no No importa Pero no importa Está chévere Eso Ganamos otra vez Por favor Que sean hartas Diez Ponme Diez 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 Oh Una No Estuvimos cerca de las diez Otra vez Volvemos a ganar Tenemos racha ganadora Y diez 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 Nueve Nueve está bien Nueve está bien Con nueve ya llenamos esto chicos La pregunta es ¿Qué pasaría si seguimos llene y llene? Pero bueno No quiero De momento Darme cuenta Sino que ya llene esto por aquí Y yo me voy de aquí ¿Lo pasamos? Oh Perfecto señores Vale Pues venga Muchísimas gracias por estar aquí Me ha sorprendido Con solo dos videos nos quedamos Hasta la próxima Muchísimas gracias Luego me voy a intentar Buscar todas las estrellas Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!